Poemas de Alejandro Cesario, de su libro Una hilacha en lo real. Ramal Belgrano Entre vagón y vagón, salmodeando una coplita, aún en la borrasca, la sonrisita de ese pibe. Se descorre el telón y un henchido milagro, siempre. Titiritero Con fulgor y con palabras, una hilacha en lo real y otra en la brisna magia. Cholita Viene de Tarija, enseñida pieza. Desmocha las telas, cose envilecida, mete pata y pata al pedal, ribetea con sus agujitas tronchas. Y además, arrulla a su changuito. Plaza de Carapachay Se mece en un vaivén cachazudo. Las cadenas del columpio calan hacia el cielo. Estruja a su abuelita Y torna Mirada Ese pibito No es El odre Ni el que anda descalzo De mesa en mesa Sino lo que agoniza Bajo ese pellejo Inundación Algunos trepados a los techos Otros En chalupas con sus bebés aupados Y con sus perros Y en el patio En la maroma Se tamiza un sueño Penden los botines al sol No más Entre cuatro setos Hay ciruelas Pan Y vinito Y también La dicha de un sueño En cachi Ha enojado Sobre el túmulo Con la florcita Entre sus dedos Y el amparo De esa hoja Que cae Vuela Ese pétalo Cierne Y se acurruca Junto a él Y él Junto a ella Tureza Ciega Recién Atusada Con un adiós Afásico Y con la juntura Desesperada De las manos Lo sagrado Dejó lo importante Chamuscándose En la pira Huyó del rancho Con la estampa De su Tatita Espera en la orilla En el muriente Atardecer Sentadita En su silla Mate en mano Y jamás deja De contemplar Al río Espera el vestigio Un girón De esa risa Que aún No ha muerto Tan solo Se ha Alejado Perdido Camina Lelo Por la gran Urbe Desmenuza Su pan Con las Encías Escucha Las matas El silbido Del viento De su Pueblito Natal Unos ojos La magia Está más Rayana De la mirada Y el deslizar Del arrumaco Que de otra cosa Alejandro Cesario De la mirada